Estoy con el corazón en la mano y estoy cold Quiero llevar tu culo a todos mis shows Hoy vale menos mi persona que mi voz Pero no importa porque yo fui el que se lo buscó Voy a un chihuahua con una chepeta y un bozarrón Oído sordo, resentido, que grita que no Soy como Kinder, siempre tengo barras en stock Oído sordo, resentido, que grita que no Salí a la cancha mostrando jeta, la carrera no era perfecta Solo mi mente, workando letras, increíble dolor La carrera corríamos lenta, ahora estamos yendo a 180 El combustible no se carga, siempre está lleno Y no me vengas a hablar de ventas cuando el tema está lleno de botox Loco, hace tiempo están consumiendo la cap Como no se dan cuenta que están comprando la cap Mundo de la y si lo sobrepienso, I'm gonna cry Por esto madre yo dejo la vida Ya voy a encontrar salidas y vamos a poder volar Es un mundo lleno de hipocresía, ignorancia y apatía Por eso no va a ser normal Sígueme, ni menos kilómetros sin pensar Sígueme, viníme y lo mejor va a llegar Y lo mejor va a llegar Pero no va a llegar solo así que yo estoy Con el corazón en la mano y esta cold Quiero llevar tu culo a todos mis shows Hoy vale menos mi persona que mi voz Pero no importa porque yo fui al que se lo buscó Voy a un chihuahua con una chapeta y un bozarrón Oído sordo, resentido, que grito que no Soy como Kinder, siempre tengo barras en el stock Oído sordo, resentido, que grito que no No, grounding, grito que no Loot voilà, no olvides que te sea